Es una pasión. Arte, cantar, música, para mí es todo. Entonces, soy un cantante, soy un artista, y aquí tengo un respeto muy grande por este ser que es mi público. El Frank Sinatra latino. ¡Qué fuerte eso, ¿no? Dios mío. ¡Qué fuerte para ti! ¡Qué responsabilidad! De verdad, hasta hoy no sé cómo reagir a este comentario. Siento mi lisonjeado, existe eso. Siento mi honrado con esta comparación, pero de verdad, Frank Sinatra es una de mis más fuertes referencias como cantante, como persona, juntamente con George Benson, Ella Fitzgerald y todos esos grandes cantantes. Y bueno, solamente muchas gracias. No sé cómo reagir, no sé cómo. Irán descubriendo por qué quienes ya han tenido la oportunidad de verte en un escenario y quienes han estado viendo y dicen, yo no he tenido oportunidad de verlo personalmente, pero veo el desarrollo en el escenario. Daniel Boaventura es un monstruo en el escenario. Vamos a ir descubriendo poco a poco más de él. A mí me gustaría que tú nos presentaras, para las personas que se van sumando a tu carrera, a tu historia, a este camino. ¿Quién es Daniel Boaventura? Bueno, voy a intentar responder de una manera práctica, tal vez. Soy un hombre que siempre amó arte, siempre desde niño, y tuve la suerte de tener padres que no me castraron en este sentido, no me impedieron. Solamente me proporcionaron una visión realista de la vida y que hay que prepararse para esto, que no contase con la suerte o con favores de ninguém, de que sea. Hay que construir su propio camino. Entonces, claro, tengo muchos defectos y fracasos en mi vida y decisiones que no fueron como deberían ser, pero esto es parte. Aprendemos mucho más con los fracasos y con los errores do que cualquier cosa. Y desde niño notaba, tal vez de manera inconsciente, que el arte hablaba más fuerte. ¿Existe esa expresión? Sí, que te inclinaba más tu corazón hacia el arte. Por supuesto. Estaba hablando ahora poco que, déjame ver, desde que fuimos por Estados Unidos, que viven en Estados Unidos muy chico, a las 8, a las 11, en Transylvania. State College. Porque mi padre tenía que llevar a toda la familia porque estaba preparando su doctorado en educación, política educacional. Y fue una experiencia muy importante porque tuvo contacto con la música de una manera muy especial. Pude estudiar. Como no teníamos espacio en nuestro piso para un piano, entonces alugamos un trombón. Mi madre, bueno, Dani, ¿tú quieres aprender algo? Puedes ser un trombón. Por lo pronto. Pronto. Ok, es lo que tenemos. Entonces, empecé a estudiar trombón, pero notaba que tenía un oído bueno para música. Tenía como 9 años. Poco tiempo después, vendí el trombón, volvíamos para Brasil, empecé a estudiar flauta y poco tiempo, de 15 años, estaba participando de festivales musicales en mi escuela, en Brasil, Salvador Bahía. Y esto fue importante porque con 15 años tenía una experiencia de subir en el escenario y estar de frente de un público de 2.000, 3.000 personas, de estudiantes, que son más agresivos, creo. Sí. Sí, ¿no? Entonces, fue una experiencia importante para mí como cantante amador. Hasta el momento que a los 21, creo que estaba en mi segunda universidad, estaba en relaciones públicas. Primero fue administración que transferí después para marketing a los 22. Entonces, siempre intentaba tener una carrera, entre comillas, especial, una carrera normal, por así decir, pero siempre estaba haciendo una peza de teatro, un espectáculo teatral juntamente con una banda. Entonces, hasta aquel momento había llegado, al 24. Entonces, a no ser que tenía que salir de casa e intentar el mercado. Entonces, para resumir lo que soy, es muy difícil porque es una pasión. Arte, cantar, música, para mí es todo. Entonces, soy un cantante, soy un artista y aquí tengo un respeto muy grande por este ser que es mi público, que es una relación de amor y es lo que estoy viviendo de manera muy intensa y qué bueno, qué bueno que no concluí la facultad de la universidad de marketing. Faltaba solamente seis meses, creo. Oh, para acabar la carrera. Para acabar la facultad y digo, no, ese es el camino, no puedo perder más tiempo y fue una apuesta, ¿se dice apuesta? Sí, sí. A bet, ¿no? Y fui para San Pablo y intenté y acá estoy. Eso, fíjate. Ahorita... Es una pregunta muy difícil de ser quién soy. Sí, Estoy intentando definirme quién soy. Pero, pero mira, yo creo que en ese recordar, en esa parte de la historia que me estás contando, tú mismo te has de sorprender porque al final de la vida dices, mira, fui capaz de luchar por mi sueño, por lo que quería, cambié el camino si fue necesario, hice lo que tenía que hacer para estar hoy donde estoy y finalmente son 30 años ya de esta historia. Sí, sí, 30, específicamente 31, sí, sí, claro, cuando subí a San Pablo la primera vez como saxofonista, platista y backing vocal de un musical en 1991. 2021.